¡Hola amiga Fashion! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero todas estén bien y estén teniendo un muy bonito día. Gracias por acompañarme nuevamente. Hoy nos vamos a inspirar con una de las prendas más favoritas de casi todas las mujeres y son los jeans. Les traigo los estilos más recientes combinados de manera casual, los cuales nos servirán para aquellas ocasiones o días donde queremos vestir muy cómodas. Sé que los jeans son la prenda más usada por las mujeres, ya que a la mayoría esta prenda nos favorece nuestra figura y también nos proporciona seguridad a la hora de vestir. Así que si tú amas los jeans, aquí encontrarás muchísimas maneras de llevarlos con las blusas más bonitas y los zapatos que también serán muy llevados para este 2023. Así que inspírate y si te gustaron déjame un like y suscríbete para más contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!